El gran día ha llegado. La primera celebración del enlace matrimonial de Tamara Falcó e Íñigo Onieva comenzó cerca de las 21 horas de anoche. La pareja se reunió en un exclusivo hotel, el Mandarín Oriental Ritz, junto a 200 invitados de lujo que vistieron acorde a la ocasión. En esta nota, te mostramos cuáles fueron los looks más destacados. Más allá del clan Preissler, junto a la marquesa y el empresario, participaron invitados de todos los ámbitos. De Alejandra Onieva a Vicky Martín Berrocal, el evento fue verdadero desfile de moda y tendencia, por lo que se pudo ver en redes sociales. Alejandra Onieva prefirió acudir al evento de su hermano con un look de dos piezas de bermudas de pinzas negras y una blusa de inspiración orienta de escote cruzado con solapa satinada y manga ligeramente extralarga con botonera, según detalla la revista Vanitatis. Vicky Martín Berrocal también ha querido caer estupenda al evento y lo hizo con diseños de su propia marca. La creadora destacó con un conjunto de dos piezas negras de top de escote recto y tirantes finos y pantalón ceñidos con un cinturón medianamente ancho que delineaban su figura. Asimismo, potenció su look con una chaqueta torera de referenciada hombrera. Por supuesto que aquí los hombres también participan. Juana Bellaneda, amigo íntimo de la marquesa y asesor en la creación del vestido de novia, lució un look sumergido en el azul. De su propia marca, la tendencia la mostró con dos piezas de pantalón de pinzas y chaqueta de verano al estilo austríaca imperada en la figura del marqués. Acompañó el look con unos zapatos de flabelus. El primo de la marquesa, apostó a un look muy masculino e informal. Álvaro Castillejo portó una camisa, pantalón chino de lino y blazer de tono azul y claro. Su esposa ha elegido vestir para la ocasión un vestido camisero blanco largo de manga francesa con tejido de estampación de mariposas amarillas y completamente plisado, observan desde la mencionada web. Las hijas de Abdul Rahman el Asir, el empresario libanés que es íntimo del rey emérito, llegaban de sorpresa a la preboda. En primer lugar, Kali el Asir se anunció con su esposo, Juan José Franco, enfundada en un vestido largo con remarcado escote pico y una falda de silueta con estampado floral en tonalidades celestes. Su hermana, Alia el Asir, llegó al evento con un exclusivo diseño midi blanco con estampados de rosas rojas de la firma italiana Dolce Gabbana junto a unos zapatos de tacón negros anchos.